que tal mis amigos pescadores canal pesca en california 323 ha sido un día más de pesca ahora toca el día de las barras un rato de pesca aquí en malibu california ya salieron unas capturas así que acompáñennos en esta linda tarde de pesca con el amigo chente bendiciones para todos y seguimos activados señores california, malibu california aquí amigos una tarde de pesca con el amigo chente disfrutando la pesca y cocina con chente aquí en malibu california acá se va a soltar el sol, miren acaba de salir un buen calico ya salió el calico, va señores con canamar aquí en la tardecita veremos a ayudar a las niñas ya salió para la cena, una pitaguita de esta papás, buenísima algo bien digo el compas saludos para todos los compas estamos, seguimos activados señores al finito 3 aquí desde malibu california aquí estamos con el colombiano pesca y diversión, conociéndolo aquí en la playa de malibu ahí tiene su captura un crocker de buen tamaño aquí estamos muy a gusto conociendo a los amigos de pesca en california 503 muchas bendiciones para todos parceros seguimos aquí activados déle con ganas es un bus es un bus déle déle no sé qué hace dele, sáquenlo ah, usted sáquenlo, no importa ah, ahí está una mantarrayota, miren un cevichazo de mantarraya si, le voy a agarrar la caña y vaya usted a agarrarla se aguanta el híder o no? se aguanta el híder o no? y que no se le mete ahí cuidado con la cola cuidado con el piquete de ese que está más fuerte que el mío allá voy a sacarla afuera tome mira, llévatelo aquí está señores, una mantarraya tremendo mantarraya ya se mojó ahí está señores, una mantarraya ya salió para el ceviche aquí antes de apurecer esto está bueno vamos quédate los miedos un crocker un crocker un crocker la segunda y tenemos el crocker la tercera captura un cálico vas, una mantarraya y un crocker una tardeada de pesca ya ocultando el sol ya casi rumbo para casita aquí disfrutando de los peces y cocina con Chente está activado el viejo aquí con los peces en el mar saludos, saludos, saludos saludos para todos los pescadores de California síganos apoyando para poder llegar a nuestras metas un crocker un crocker un crocker disfrutando de los peces y cocina con Chente algo bien buen tamaño